estamos súper acostumbrados a verla y a fotografiarla pero sabías que se trata de una de las mayores rarezas de nuestro sistema solar mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio a partir de hoy ya no mirarás a la luna de la misma manera voy a contarte cosas de nuestro satélite que no sabías hasta ahora la luna es esa gran incomprendida amada por muchos y odiada por otros tantos dígase los astrofotógrafos de cielo profundo seamos del grupo que seamos lo cierto es que sin la presencia de la luna la vida en la tierra o no existiría o no sería como la conocemos ya que la luna afecta en muchísimos procesos geológicos y biológicos que ocurren en nuestro planeta pero en definitiva es un cuerpo que estamos tan acostumbrados a ver en el cielo que no llegamos a apreciar la verdadera rareza que tiene dentro de nuestro sistema solar nuestro satélite tiene un diámetro de 3476 kilómetros y orbita a la tierra a una distancia de aproximadamente 385 mil kilómetros está compuesta por diferentes minerales como silicio magnesio hierro y su superficie combina tonalidades blancas y grises en lo que se suele conocer como tierras y mares aunque de mares solamente tiene el nombre ya que en realidad son grandes extensiones grandes llanuras de material magmático que se enfrió en el pasado nuestra luna realiza una vuelta completa alrededor de la tierra en 28 días lo que coincide también con su periodo de rotación 28 días esto se conoce como rotación sincrónica o acoplamiento de marea entre el planeta y el satélite y es lo que hace que la luna siempre nos muestre a nosotros una de sus caras lo primero que vamos a hacer es comparar el tamaño de la luna con el de la tierra como puedes ver la luna tiene un tamaño considerable si la comparamos con la tierra y de hecho nuestra luna es ligeramente mayor que una cuarta parte del tamaño de la tierra aproximadamente un 27 por ciento del tamaño de la tierra tenemos una luna realmente muy grande vamos a fijarnos ahora en el resto de lunas que tienen el resto de planetas rocosos del sistema solar en primer lugar mercurio el primer planeta de todo el sistema solar contando desde el sol y el más pequeño de todos mercurio no tiene ninguna luna reconocida vamos a continuación con venus el planeta más cercano a la tierra y también el más similar en tamaño venus tampoco tiene ninguna luna a continuación estaríamos nosotros la tierra que tenemos una luna de la que ya hemos dado algunos de sus datos y nos quedaría marte el último de los planetas rocosos del sistema solar que en este caso tiene dos lunas povos y deimos vamos a echarles un vistazo como puedes ver no tienen nada que ver con nuestra propia luna y es que aunque fogos y deimos son dos lunas naturales de marte en realidad no son más que dos asteroides que en algún momento pasaron demasiado cerca del planeta marte y quedaron atrapados por su fuerza de gravedad así que podemos comprobar que nuestra luna es una auténtica rareza entre los planetas rocosos del sistema solar pero y respecto al resto de planetas más allá de marte comienzan los planetas gigantes gaseosos gigantescas esferas de gases en sus diferentes estados júpiter el mayor planeta del sistema solar tiene 79 lunas reconocidas aunque en realidad se estima que la cifra real de satélites de este planeta puede estar en torno a los 600 de entre todas estas lunas cuatro de ellas son las más grandes y principales las lunas galileanas ganímedes calixto europa e io descubiertas en el año 1610 por galileo galilei a través de un catalejo muy rudimentario y de fabricación propia demostró con este descubrimiento que no todo giraba alrededor de la tierra como se pensaba en la época y casi le cuesta la muerte en la hoguera dentro de este grupo de las cuatro lunas galileanas nos encontramos con tres de ellas que se encuentran en el top 5 de las lunas más grandes de nuestro sistema solar ganímedes que es la luna más grande de todo nuestro sistema solar calixto que es la tercera luna más grande del sistema solar ello que es la cuarta luna más grande del sistema solar si comparamos estas cuatro lunas las galileanas con nuestra propia luna nos damos cuenta de que en tamaño nuestra luna puede codearse sin problemas con cualquiera de estas cuatro lunas con la diferencia de que estas lunas las galileanas están orbitando al planeta más grande del sistema solar y nuestra luna se encuentra orbitando a un modesto y pequeño planeta rocoso en júpiter ya hemos encontrado a tres de las cinco lunas más grandes del sistema solar la segunda luna más grande de todo el sistema solar la encontramos en el siguiente gigante gaseoso en saturno se trata de titán una luna capaz de albergar su propia atmósfera y que sobre su superficie y ríos y lagos de metano el resto de planetas gigantes gaseosos del sistema solar urano y neptuno también tienen sus propios sistemas de lunas algunas de ellas realmente extrañas e interesantes como es el caso de miranda este satélite de urano muestra sobre su superficie partes de su núcleo prueba de que en algún momento de su pasado esta luna sufrió un potente impacto que la destrozó consolidándose de nuevo después pero ninguno de estos satélites de estos planetas gigantes gaseosos por grandes que sean llegan a ser tan grandes como nuestro propio satélite la luna porque la luna es el quinto satélite más grande de todo nuestro sistema solar y es ahí donde está la verdadera rareza de nuestro satélite y es que el origen de nuestra luna no es nada comparable al origen por ejemplo de los cuatro satélites galileanos o de la luna titán de saturno estos satélites de estos planetas gigantes gaseosos se formaron en algún momento entre el material que se encontraba dando vueltas alrededor de esos planetas ya formados que fue compactándose y formando diferentes satélites sin embargo nuestra luna se formó en un episodio mucho más violento la teoría más aceptada hoy en día es que en la órbita de nuestro planeta la tierra en realidad no había un solo planeta sino que había dos planetas en formación lo que se conoce como dos planetesimales en algún momento uno de estos planetesimales se acercó demasiado al otro y llegó a impactar con él fundiéndose por completo en un solo cuerpo y expulsando muchísimo material al espacio que quedó flotando alrededor de ese nuevo cuerpo que se había formado a partir de estos dos planetesimales este material que quedó flotando alrededor de este planeta en formación comenzó a agregarse y a compactarse con el paso del tiempo formando un solo cuerpo lo que hoy en día es nuestro satélite la luna y formando un sistema tierra luna tan desproporcionado en tamaño que incluso algunos científicos y algunos investigadores lo llegan a comparar con un planeta doble una auténtica rareza del sistema solar y tú eras consciente realmente de lo especial que es nuestra luna seguro que a partir de ahora cuando la veas en el cielo te fijas en ella de forma diferente como siempre tienes a tu disposición la sección de comentarios para contarme lo que quieras y amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós